Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estáis chavales? Muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el amor que le estoy dando a los vídeos, gente. Vamos a seguir. ¿Dónde se desbloqueaban las Glitcher Crown, gente? Que lo quiero desbloquear, tío. Vale. Está bien, ¿no? Sí. A bestia. Venga. Vámonos para bestia. Me he cabreado. Y me voy a desbloquear la Glitcher Crown. Me he cabreado. Vámonos. Estoy mosqueado. Con el Guad no se juega, ¿eh? O no, ¿eh? Pues en verdad lo tenía hecho, ¿eh? A Mega Satán, tío. Pero las lágrimas esas me han despistado tela por culpa de Saturno, tío. Por culpa de Saturno he perdido. Porque mira que pronto nos ventilamos las fases, tío. Nos lo ventilamos muy pronto, tío. Vale. Espérate. Es que eso, chavales, llevaba muy buena build, tío. Pero al llevar Saturno, tío. Te despista tela, ¿sabes? ¿Me llevo Mamamela, tío? No, ¿no? Sí, me voy a llevar Mamamela No, no me lo llevo ¿Qué se vale? Son muchas cosas que se te vienen en mente, ¿sabes? Me lo llevo, sí, me lo llevo, no No sabes qué hace ello Usted me puede soltar un corazón azul, ¿no? Ocho Ocho corazones azules, chavales Ahora sí Ahora sí Sí, sí, sí Ya planeando a Megasatan con las glitches, ¿sabes? Pero bueno, ya casi tenemos completado a Tenten Loss también, ¿eh? Que nos quedan solamente dos marcas A Megasatan y al final verdadero, ¿eh? Pero bueno, ahora sí que podemos irnos relajados, ¿eh? Podemos irnos relajaditos, tío Voy a ir a pacto, ¿eh? Voy a ir ante la tienda por si sale More Option, ¿vale? A ver qué puede salir, tío Me lo llevo, de todas formas No pasa nada Está bien Ya Los descartaré en su momento Pero por ahora, bueno Tampoco va a pasar nada, ¿no? Prefiero llevarme esto, la verdad Es que Bozo Está yo empezando en Bozo Porque Bozo también Es un ítem muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, tío Cuidado Bozo, cuidado Es un ítem muy fuerte, gente Dumpi, sí Dumpi es bueno Vamos a The Beast, mi amigo Porque Porque es un ítem muy fuerte, porque es un ítem muy favorito Es un ítem muy favorito Venga Me llevo los papeles Y... No No quiero yo pacto aquí No me sale nada, tío Habla todo el string Hombre, si me hablas en inglés hablo Si no, si no, no El predete es el predete A mí no me sale el forzar Habla en inglés, ¿sabes? No me sale el forzarlo, tío Yo cuando lo hablo Lo hablo tal cual como me sale Vale, ¿no? Vale 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 A ver, ¿qué dice? Yes, my friend Will 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 looking Will looking Entre los corazones huestos y los corazones normales En el que te quita Todo el corazón entero Pero se queda el corazón esqueleto Vale Entonces te tiene que dar otro hit Para que se vaya al siguiente corazón Vale Es como que son tres hits En un mismo corazón Vale Es como un escudo En ese corazón, ¿no? ¿Es como un escudo? No 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 Vale No No Lo que estoy La Leviatán, sí La tengo, la tengo ahí en física Vamos, la pillé antes de que saliera La tenía ya reservada y todo, tío Y vinieron con unas cartas exclusivas Del juego de Forza World, ¿vale? Y ahí la tengo, la Leviatán, tío Pero yo lo tengo en físico y en digital, ¿vale? O sea, que me he comprado el juego dos veces ¿Sabes? Lo tengo ahí precintado, tío Es un juego valioso, tío Prefiero el daño, la verdad Que no tengo, no tengo daño, tío Vámonos al final verdadero, ¿eh? Vámonos ¡Uh! ¡Qué bien le ha venido ahí el Big Shubi, eh! Vale, fuera Yo, el Perfection, tú La verdad es que quiero las Tiers, ¿eh? La verdad Lo prefiero Fíjate Y llevamos Perfection, ¿eh? Cuidado Yo lo juego en normal Hasta que desbloquee el... Negativo Y la Polaroid, ¿vale? Una vez que tú desbloqueas El negativo y la Polaroid Ya lo juegas en difícil, ¿vale? Porque mayormente los desbloqueos son en difícil ¿Nada? Vámonos Vámonos Voy a esperar ¿Por qué abrir los cofres eso, tío? ¿A ti cómo estás? Muy bien ¿Tú qué tal, tío? Muy bien, muy bien Perdona, hombre Anda Vale Vale Vale, vamos En una moda, el enemigo debería tener... Sí, por supuesto. Y el... Y el... A ver cómo digo eso. Y el piso... Es... Es pequeño. No es grande. Y el curso es menos. ¿Sabes, mi amigo? Es que mi inglés es increíble. Lo llevo por lo hartos, vamos. Lo llevo por todo lo hartos, chavales. Vale, falta la sala del tesoro, tío. No es necesario hacerlo, se lo sabe. Y... No es necesario ... Si los queráis... Estoy emocionado. Ya no necesitas ganar un brazo. Si suele ser más dinero. ¡Hijos míos! ¿Qué dices? ¿Cómo estamos, compañera? ¿Qué tal? Vale, daño No está nada mal Vale, voy a por los cofres esos amarillos, tío Voy a por esos cofres ¡Hijos! Vale, no está ahí Yo igual, yo hoy encima he iniciado más temprano, ¿sabes? Porque me desperté temprano igualmente y ya he terminado de cenar y tal Y estaba ya aburrido De cenar, digo, de comer Y digo, venga, va, vámonos ya a iniciar Inicie sobre las doce y media por ahí No tenía nada que hacer Ahí, ¿qué? Aquí vamos a irse un ratillo Nada Hemos investigado Hemos investigado Así que no ha salido nada más La escalerita era obvia, ¿vale? De cenar Hay que fíjate Chris, gracias por el follow Bienvenido o bienvenida Vale Voy a llevarme esto Tenemos buenas monedas, tío Y... Y... Voy a llevar esto, sí Vale Arroba la cubana hoy Es lo que hemos cenado Vale, pues... No me voy a gastar nada ¿Vale? Porque vamos bien No voy a comprar ni el... Ni el censer Nada tampoco Por ahora La verdad No me sirve de nada ¿Vale? Así que voy a explotar al ángel Para que la llave Nos dé más oportunidad De... Que haya más probabilidades De espalto de ángeles ¿Vale? Así que nada No voy a pillar nada Recuerda que vamos a ir Al final verdadero, ¿eh? Vamos a ir al final verdadero, tío Mira, chavales Me dice... Mira, mira la forma del mapa Es... Es una nave No es una polla, ¿vale? De verdad A estos chavales Que le gustan, ¿eh? Y personajes favoritos Para pasarme el fuego Hay que pasárselo Con todos los personajes Amigos Pero mi favorito Está Interlost El que hemos manejado antes El que hemos muerto antes The world Mira, otra biblioteca, chavales Voy a ir ante la... Secreta, tío Hay que pasárselo con todos Para pasarte el juego Si tienes el ítem Que te permite subir A 991 moneda Y la... ¿Tu daño sube más? Claro Si tú subes hasta 999 Mientras que vayas subiendo Te va... Te sigue subiendo el daño Si, si, si Vale Nada Nada Vale Vamos a la sala del... A la sala del tesoro A ver qué hay, tío Vale Ojo Rodmir Muchísimas gracias, tío Por ese apoyo Muchísimas, muchísimas gracias, hombre ¿Dónde lo descargo? Comprando en Steam Muchísimas gracias, tío Qué grande, tío Buena, Rinsu ¿Qué tal? Hay forma de romper la casa De velocidad de movimiento Velocidad de movimiento No No hay forma Vale Hey, gota, go Thank you so much My friend Well... Ibai si welcome Eh... Thank you for coming here My friend Saludos, guati Grande, Ramón Muchísimas gracias, tío Bienvenido, simio Grande Ojo No está mal esto No está mal esto Oh Oh, thank you, my friend Me llevo esto porque llevo al perfección ¿Vale? Thank you for the soup Amigo Thank you for the soup, amigo Hace años jugaba mucho al Isaac Y me hiciste recordarlo Hola, saludos ¿Nada? Nada Daño Nada Vámonos ¿Te da lo que ha estado en el frogote? Sí Y lo tenemos completado Nada Nada Tampoco Venga Vale, espérate Ese inglés Vamos Increíble Es que lo llevo Vamos Llevo una mala práctica Con el Con el inglés, tío Increíble, ¿sabes? Llevo una mala práctica Con el inglés Increíble, tío Ni me acuerdo ya, compañero Ya este chaval no va a hacer ni directo, tío Vamos Hombre, de Cambridge tirando a la derecha, encima Cuidado Tú entras a Cambridge Primera rotonda de Cambridge A la derecha, ¿sabes? Hijo de puta Joder, no se ve que tuviera tanta Tanto rango, tío Un poco arriesgado A mí me gusta A mí me gusta, tío Pero no sabéis que me iba a dar a esa distancia, tío Además, fíjate como nos hemos hecho al boss ese, ¿no? Nos lo hicimos muy rápido con todas esas explosiones, tío Hay que buscar la calavera marcada, ¿eh? A ver Vale Vale Me falta Mira Magician Magician me puede ayudar bastante, ¿eh? Primera vez que te dan en una Randiz Sí, claro Al final verdadero ese, ¿vale? Vamos a ir ¡Isaac! ¡Hasta la verdad! Y la escalera también sirve Para cuando nos vayamos para arriba, ¿eh? No lo llevo Y nos vamos Me voy a llevar Magician, tío Me voy a llevar el Magician, ¿vale? Porque el Magician con Hemolacria, tío Es muy bueno, en verdad Pero tenemos aquí otra escalera, tío No lleva apenas suerte Entonces no merece la pena No merece la pena No merece la pena Vale, pues ya está Vámonos Holy Light depende de la suerte Holy Light depende mucho de la suerte Todos los efectos de lágrima dependen de la suerte, amigo Conforme más suerte tenga Más probabilidad tiene de que te salga El efecto de la Holy Light ¿Vale? Y cualquier efecto de lágrima Si yo llevaría el El Perfection Estaría haciendo siempre el efecto de la Holy Light Y no me lo he llevado por el tema de que no iba a disparar tanto Holy Light, ¿sabes? Hostia Toma, latigazo Hay que buscar la tienda, tío No sé si pillarlo Porque no quiero gastarme tanto dinero tampoco, tío No sirve Vale No sirve Vámonos, ya vale Joder, que sinvergüenza Ahí está, pucherito A 27 grados Estamos aquí en Jerez Vale, recordadse, vale Que nos va a salir la escalera ahora, eh Y la sala del tesoro que no hemos visitado Y lo vamos a visitar ahora A ver qué sale, ¿no? Porque yo creo que al final me voy a quitar el money El money power Por razones obvias de que me voy a gastar muchísimo dinero, tío Vuelo y... No Tampoco Chavales, tiene que salir ya el puto sacre, eh Tiene que salir ya el puto sacre, tío Porque lo que estamos descartando ¿Sabes? Mira, esto por lo menos te suelta algo Espérate Nada, vámonos Yo, por ejemplo, me descartaría el money power Y si eso, el... La holy mantle también, ¿vale? Vale Cuidado Yo creo que la holy mantle ni me va a hacer falta, tío Me llevo esto por ahora Fíjate Ni me va a hacer falta la holy mantle, creo yo, chaval Ya me olvidé que decía Ay Ay, Dios mío Que se le olvidan las cosas, chaval Se le olvida, tío Dios, deja ya de gastarme pasta, por favor Me cago en tu padre Vale, no me voy a gastar más dinero porque me quedo a partir de 30 monedas Pues se sale... Pues se sale el colega, ¿no? No, no, no No, no Esperemos, esperemos, esperemos Tiene... Tiene que salir, chaval Tiene que salir, chaval Tiene que salir, chaval Tiene que salir, tío Vamos a dejarnos en 30 monedas, mejor, ¿vale? Espérate La magia está aquí, chaval Vale, vámonos Sí, a mí también me gusta mucho La estrella está guay Dios, tío, chaval Entonces, no le va a salir al final ¡Cualquier es un ítem de ángeles! Tiene que confesar sus frases y ser salvados ¡Juurles su la luz adentro! ¡Jaja, eso es un ítem, no! ¡Jaja, eso no te sirvé! ¡Escucha tu lente! Prueba, prueba por tu siempre Y bueno, prueba por nosotros Y ahora Y ahora al final La estrella se queda en bestia Uy mira que bien viene esto La estrella se queda en bestia o no Ese no Ese sacre no Ese sacre concreto no Es sinvergüenza eh Toma Toma explotivo que te ha pegado picha Toma explotivo Explotivo eh Aro más específicos Y Hay que ser más específicos en este En este mundillo ¿no? José yo también os amo Coño Que pedazo de comunidad tío Que pedazo de comunidad tío Justo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y genesis no me hace falta porque para sustituir 8 8 hoy ten tío y que encima que vamos bien para que no hostia mejor no lo sé no me acuerdo no me acuerdo pero si me sale ahora por ejemplo con g2 sacre y ha sustituido la escalera que va a haber escalera aquí hombre aquí que va a haber escalera tenía que haberle dado al al vhgar tío bueno no prefiero ni no no quiero ni rango fíjate bueno poco para las escaleras hasta la muerte ha desbloqueado hombre si voy con los clientes yo creo que sí, ¿no? Si voy con los 30, yo creo que sí. ¡Venga! ¿Qué cabrón, tío? Este es el Lázaro en modo Grydier. Paciencia. ¡Venga! 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 ¡Ven! ¡Vamos! ¡Buenas tardes! ¡Mortelgana! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Uh, no le quito demasiado, ¿verdad, eh? Ah, claro Claro, que tengo la corona para acá Es que ni siquiera me han curado, tío Tengo La corona apagada, tío Me cago en su nación Vale, pues nada Al lío ¿Ves? Lo bueno es esto, tío Que al tener homing Las lágrimas que me salen Del amolacri También va para él, ¿sabes? Entonces le dan más hit de la cuenta, tío Entonces es perfecto, ¿sabes? Me queda tres maquitas para el Dead God Y me ha llevado tres años Cada una a su tiempo, compañero Qué prisa no hay Tío, pues sí que te ha salido rentable el juego, ¿eh? Para que te lo pasen tres años, tío Sí que te ha salido rentable, tío Dale, falta poco Vámonos Yo la verdad es que le tengo mono ya a Titan Lost, ¿eh, tío? Tío, soy sincero Le tengo ya molillo, ¿eh? Arta a Titan Lost, tío Le tengo ganas, tío A las rachitas, tío Por eso ha sido bueno, tío El parar un poquito, ¿sabes? Y para luego volver con más ganas Con las rachas, tío ¿Sabes? Tío, mira qué guapo No es un ataque específico que te quite demasiados corazones, ¿no? ¡Ay, pollini! ¡Grande con la Glish Scrao! ¡Vámonos! Dale like, compartir el canal Suscribirse Y que estéis ¡Mmm!